El Borracho y la Yumpa 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 Llegó la banda más loca Loca, 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 loca El Borracho y la Yumpa El Borracho y la Yumpa El Borracho y la Yumpa Loca, loca, loca Loca que nunca pasa de moda Loca, loca, loca Y adivinen quién lo dijo El Pueblo ¿Sí? El Borracho y la Yumpa El Borracho y la Yumpa